Todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información, todos celebrando porque se vea reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder sin estar pensando en beneficio del pueblo es parafernalia, es fantochería, es corrupción. Por eso se dice que si no hay convicciones, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, están en show todavía.